Así lo ha anunciado la concejala socialista Carmen Gutiérrez, el consejero de Cultura Vicente Marsá ha procedido a la firma de la incoación del procedimiento de declaración de bien de interés cultural del Oriol y la Diablesa. Previsiblemente será en el diario oficial de mañana cuando se haga pública la mencionada incoación. La declaración llega tras la abertura de sendos procedimientos en el año 2009 para el Oriol y en el 2015 para la Diablesa. Según Gutiérrez, los sucesivos gobiernos del Partido Popular no habían hecho nada para impulsar los procedimientos. Ha sido Chimo Puig y un gobierno progresista los que han sacado adelante este reconocimiento. Probablemente mañana saldrá publicado en el bonitín oficial la incoación del procedimiento de declaración de Vic del Oriol y de la Diablesa. Procedimientos que estaban iniciados desde el 2009 y 2015, respectivamente, sin que los sucesivos gobiernos del Partido Popular hayan hecho nada por acelerar e impulsar la resolución de los mismos. Ha tenido que ser un gobierno progresista en la Generalitat y un presidente socialista, Chimo Puig, que está comprometido con las reivindicaciones de los oriolanos, los que hayan sacado adelante estas declaraciones de Vic, dos elementos tan importantes de nuestro patrimonio. Por ello, desde el Grupo Socialista han querido agradecer a la Generalitat Valenciana y especialmente a Chimo Puig por su interés personal para que hoy los oriolanos nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio. Según la Socialista, esta declaración se ha llevado a cabo gracias a las numerosas gestiones del Grupo Municipal en la Consellería, para concienciar de la importancia de las declaraciones. El Grupo Municipal Socialista quiere agradecer a la Generalitat y especialmente a su presidente, Chimo Puig, de quien nos consta se ha tomado un interés personal en este asunto para que hoy los oriolanos nos podamos sentir orgullosos de nuestro patrimonio. Han sido numerosas las gestiones que ha realizado este Grupo Municipal desde el inicio de la Legislatura en la Consellería de Cultura, para concienciar a los responsables de su tramitación de la importancia que la declaración de Vic de estos dos elementos tiene para Orihuela y los oriolanos. Ha querido remarcar Gutiérrez la declaración de la diablesa, ya que la obra de Nicolás de Bursi se encuentra en un conflicto jurídico para dirimir su propiedad entre el Ayuntamiento y la Iglesia. Ha manifestado la edil su alegría, ya que con esta declaración se garantiza el uso público que de la escultura vaya a hacerse. Y es que independientemente del resultado del pleito, será la Consellería quien establezca a previa autorización el cambio de uso. Así, desde el Grupo Socialista han afirmado que los oriolanos podemos estar tranquilos porque pase lo que pase con el pleito, la diablesa seguirá siendo pública, pase lo que pase y le pese a quien le pese. Los oriolanos podemos estar tranquilos porque pase lo que pase con el procedimiento, a partir de ahora se puede garantizar que el uso de la diablesa seguirá siendo público, porque para poder cambiar su uso, que recordamos, permanece expuesta permanentemente en la Sala Museo San Juan de Dios gratuitamente para todos los oriolanos, repito, para poder cambiar su uso se requiere a partir de ahora la previa autorización de la Consellería de Cultura. Así que, repito, a partir de ahora la diablesa que es de uso público seguirá siendo de uso público, pase lo que pase, le pese a quien le pese.